Oráculos de la naturaleza, vamos a hablar de los diferentes tipos de mancias, vamos a hablar de los diferentes tipos de oráculos y de sistemas de adivinación y de clarividencia y de clarisintiencia que se han desarrollado a lo largo de la historia. ¿Vamos a recuperar memoria más que aprender algo nuevo toda? Además de todo lo que se trabaja ampliamente, se leen y se descifran mensajes sutiles de la naturaleza. Los círculos de piedra, como ya sabemos desde la prehistoria, ya estaban creados en un lugar estratégico, en los puntos cardinales, en un lugar estratégico con las líneas Hartmann, con las líneas de magnetismo de la Tierra. Es decir, tienen ya una predisposición para abrir un canal, un canal de visión, un canal de clarivisión. El canal de clarivisión se encuentra no solo con dos ojos, es en el consejo de ancianas, es en el encuentro de varios corazones donde se puede vislumbrar la señal. Es demasiado, podríamos decir, demasiada responsabilidad dejarlo en manos de una sola persona. Hoy en día lo lee una sola persona el oráculo, pero no siempre ha sido así, antiguamente lo leían en conjunto, entre los sabios y las sabias, no era una sola persona, no era solo una visión, la verdad era el conjunto de visiones. De visiones del corazón, de visiones puras, de visiones cristalinas, ese conjunto, lo que hace que sea realmente descifrado con claridad y no en manos de una sola persona, en manos de unos solos ojos. Vamos a hablar de diferentes tipos de oráculos, de diferentes tipos de mancias. Cuando hablamos de la palabra mancias, hablamos de la palabra adivinación a través de un plano sutil, de la naturaleza. Toda palabra que termina en mancia habla de adivinación, de clarividencia o clarisintiencia o clariaudiencia. ¿Por qué hablamos en esos términos? Se habla mucho de la clarividencia, es decir, del ver con claridad. Eso dice la misma palabra, de ver con claridad, de ver claro. Es muy curiosa esta palabra, el concepto de clarividencia. Es una forma clara de ver, es una forma transparente de ver. Cuando tenemos clarividencia, cuando vemos con los ojos del corazón, no con los ojos físicos. Estos se equivocan siempre o casi siempre. ¿Por qué? Porque estos ojos están impregnados de juicio, de creencias, de capas y capas y capas de niebla que nos han ido poniendo como parte del juego de este plano tierra. Es decir, esto es parte del juego. La niebla forma parte del juego. Es decir, vas a tener ojos, pero no vas a ver con claridad. Vas a tener cerebro, pero no vas a recordar nada. Vas a tener oídos, pero vas a tener que aprender a recordar cómo se escucha el lenguaje del silencio. Vas a tener piel, pero vas a tener que recordar cómo siente la piel sin piel. Cómo sienten los ojos sin ojos, cómo sienten los oídos sin oídos. Para poder ver con claridad, para poder oír con claridad, para poder sentir con claridad. Todos y todas poseemos esa capacidad. La capacidad de la clarividencia es una capacidad innata en el ser humano. No es una capacidad solo para elegidos o para iluminados o para los que están más avanzados. Eso es una trampa. Para que no despleguemos nuestros dones todos y todas. Imaginaos si lo hiciéramos. ¡Qué maravilla! Sería la utopía, ¿verdad? Si todos y todas despertásemos esos dones que llevamos dentro. Como la clarividencia. La clarividencia es también llamada intuición. O también se la llama como corazonada. Seguro que habéis oído hablar esa expresión. Me ha dado una corazonada. He tenido una intuición. He visto. Los pueblos indígenas de Hawái no dicen he soñado. Dicen esta noche he visto. Y así narran los sueños. No existen los sueños para ellos. Es lo mismo. Y a través de ellos también podemos ver. La naturaleza nos ofrece constantemente señales y mensajes. Es tan fascinante esto como hablábamos antes. Que nunca una termina de percibir y de recibir. Es más, cuanto más lo utilizamos, esta herramienta, más se amplifica, más se abre, más información nos trae. Sucede como el aprender a leer. Cuanto más leemos, más rápido leemos, mejor leemos, mejor comprendemos lo leído. Esto sucede igual. La voluntad, como decían los antiguos, es cuestión de práctica. Es una disciplina. La voluntad es una disciplina. La clarividencia también es una disciplina. El bosque y la naturaleza constantemente nos están dando señales. Cuanto más las vislumbramos, más información nos traen. Vamos a ver los tipos de mancias que hay o que ha habido a lo largo de la historia y que hoy en día se siguen practicando. En primer lugar, vamos a hablar de la hidromancia o adivinación a través del agua. Seguro que habéis oído o habéis visto alguna vez a través de un vaso de agua visiones o en un arroyo o a través del sonido de la lluvia os han llegado señales. Incluso se pueden recibir hasta cantos. No tienen por qué ser palabras como tal. Pueden ser expresiones propias de la naturaleza. La naturaleza se manifiesta a través de cantos, a través de expresiones únicas que contienen una emoción y un sentimiento. A través de imágenes también nos pueden llegar visiones. Nos pueden llegar visiones también a través de sonidos. Nos pueden llegar visiones a través de muchas manifestaciones. Austromancia sería la lectura clarividente del lenguaje del viento. Esto es una práctica también. El abuelo viento cuenta muchas cosas. El abuelo aire no deja de hablarnos. En cualquier lugar donde estemos nos puede hablar el abuelo aire porque está presente en todas partes. No es necesario irse a la punta de una montaña o a un acantilado del mar o a un lugar donde haya viento porque el aire está constantemente aquí. El aire lo estamos respirando ahora. Siempre está a nuestra disposición. Con humedecernos un dedo y levantarlo, estamos sintiendo ya la presencia del aire. Hagamos eso. Ya sentimos la presencia del aire. ¿De dónde viene el aire? ¿Viene del norte? ¿Viene del sur? ¿Viene del este? ¿Viene del oeste? ¿Es aire frío? ¿Es aire cálido? ¿Qué parte del cuerpo siente más ese aire? ¿Qué viene susurrando? ¿Habla bajito? ¿Habla alto? Porque no es un sonido físico. Es un sonido sutil. Es un sonido que nuestra alma reconoce. Cálfico, mancia, la lectura del fuego, la lectura de la vela, la lectura de la hoguera, la lectura de una simple llama, puede darnos muchísima información. Desde tiempos muy antiguos se ha hecho, se ha manifestado la calcicomancia, la lectura del fuego. Esta vela particularmente la he hecho yo para este ritual, con esta intención, para leerlo aquí juntas. Es decir, esta vela la he creado con la intención de que sea un oráculo, de leerla, de que nos muestre señales, de que nos dé luz, sabiduría. En mi caso lo he simbolizado con el color amarillo porque es el que simbolizo y manifiesto con el sol. Pero cada ser siente sus colores, cada ser siente su forma de sentir el mundo. No hay dogmas aquí, no hay una verdad indiscutible, no tiene que ser de este color necesariamente. Yo lo he sentido así para hacer este ritual. Pero igualmente lo podemos sentir, lo podría sentir de otro color. Si algo me va enseñando todo esto es a no quedarme anclada en ninguna información cerrada, sino que toda información está abierta. Toda información está disponible al cambio. Tiene una apertura. De hecho, un oráculo tampoco está cerrado. La información que nos pueda dar un elemento del oráculo puede ser diferente. Aunque creamos que era una información, puede que en otro momento nos dé otra información. ¿Por qué? Porque cuando lleva intención de visión, el universo es literal. Visión es visión, visión es amplitud, visión es infinito. No hay una sola visión, como hablábamos al principio. Las visiones conjuntas son las que hacen la visión. La visión holística. La visión de todos los prismas. Las mancias y los sistemas de adivinación también se usan a través de los animales y de las plantas y de los árboles y de las montañas. Es decir, todo es un oráculo, llamada ornitomancia o lectura sutil a través de los pájaros. ¿Por qué? Principalmente por su movimiento. Es decir, si vuelan de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, si están volando en círculo, si están volando en qué dirección, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. ¿Cuántas aves están volando? Otra información súper importante. ¿Cuántas aves están volando? Una, dos, tres. Aquí ya entramos en el mundo numerológico. ¿Qué especie de aves son? Eso nos va a dar también una información muy relevante. Si son rapaces, si son córbidos, si son aves migratorias. Es muy relevante eso. Cuando hablamos de los córbidos, de la familia de los cuervos, la urraca, el cuervo, la corneja, este tipo de aves, vienen a traernos un aviso. No necesariamente tiene que ser malo. De hecho, se ha insistido mucho porque se ha criminalizado mucho al cuervo, por ejemplo. El cuervo es un ave muy sabia y sus mensajes hablan de magia. ¿De qué hay magia? Magos, magas, brujos, brujas. No necesariamente tienen que ser malo. Pero sí es un aviso. Sí es una llamada de atención. De que algo está ocurriendo. De que algo va a ocurrir inminente. O está ocurriendo ahora mismo. No es lo mismo cuando se presenta un ave que cuando se presentan dos, una pareja. Que cuando se presenta una bandada entera de aves. Los sonidos que hacen las aves también es importante. Concentrarnos y escuchar su lenguaje. A veces nos cantan canciones. A veces nos dan unas señales muy, muy, muy visibles. Muy fáciles de descifrar. La ornitomancia se ha utilizado desde tiempos inmemoriales. Los pájaros nos hablan. Y no solo los pájaros. Nos hablan sus plumas. Nos hablan sus oráculos. Todo lo que nos van dejando. Voy a iros enseñando algunos oráculos que he ido recogiendo. Este, por ejemplo, es un oráculo que tengo hecho con plumas. Cada una de las plumas representa un ave o bien que ha sido compañera mía o bien que me ha regalado esa pluma. Es decir, todas vienen recogidas a lo largo de mi vida y cada una de estas plumas contiene una información relevante. Una información que se puede leer, no con los ojos físicos, como hemos hablado antes, sino con los ojos del alma. Tenemos, como bien hemos hablado, muchos, muchos tipos de mancias, muchos tipos de adivinación. En México, por ejemplo, se utiliza la llamada voleomancia. Es la voleomancia. Aquí os lo voy a sacar de uno de mis oráculos. Este precisamente lo que regalaron las abuelas allí en México. Y este es un oráculo que tengo hecho con semillas de un maíz centenario, un maíz ancestral. En este caso, yo tengo este oráculo de estas semillas que me regalaron las abuelas allí en México y con las cuales lo utilizo para lectura, como oráculo. Cada una de las semillas tiene una forma diferente y tiene un mensaje único. Este es un oráculo muy utilizado para los mayas y para los incas también, digamos. Ahora vamos a ver, de todas formas, maneras de utilizar el oráculo, maneras de usarlo, cómo lo utilizaban. Bien. Más tipos de oráculos. Los oráculos que se hacían con huesos. Con huesos de animales. En África, por ejemplo, se utilizaban huesos planos de animales que al ponerlos al fuego se producían formas. Y esas formas son las que leían los antiguos, los ancianos y las ancianas. En el oeste de Madagascar hay un oráculo que se llama Sikili. 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 Ese oráculo lo hacen con 150 semillas de un árbol sagrado que ellos llaman Fani y se utiliza para conocer las causas de las enfermedades y el origen de los malestares de una persona. Es un oráculo como adivinación de esa luz. Oráculos de flores, por ejemplo. Con unas flores podemos también hacer una lectura a través de las diferentes flores, a través de lo que nos cuentan y a través de esparcirlos a través de la mesa. Eso va a ser importante. Son igual de mágicos. No hay aquí oráculo mejor que otro, ni un oráculo que sea más certero que otro. ¿Por qué? Porque la magia está en nuestro corazón y en la transparencia y cristalinidad de nuestra visión. La herramienta es una extensión de nuestra propia magia, no es algo ajeno a nosotras, lo que utilizamos. Por eso la naturaleza nos proporciona esas herramientas. Somos lo mismo que ella, estamos hechos de la misma materia que ella. Bien, hermanas. Los oráculos, por ejemplo. Hay un oráculo, os quiero hablar antes de proseguir, que se llama Yoruba de Ifá. No sé si lo conocéis. Es de los árabes. Viene en principio de Nigeria, nació en África, pero de ahí se fue a Arabia y se ha ido abriendo a toda la zona de Oriente Próximo. El Yoruba de Ifá es un código de un poema que tiene, os lo voy a leer, lo tengo aquí, tiene 256 versos, 16 versículos, que corresponden a las 16 deidades de la religión yoruba. Luego se lo llevaron a Brasil y lo han ido utilizando los orishas. Bueno, los orishas son los dioses de las divinidades de la religión yoruba. También se ha ido utilizando en santería y en otro tipo de religiones. Pero, digamos, ese número es también muy significativo. Ellos lanzan cáscaras de coco o de otro fruto, esencialmente de coco. En función de dónde caen las cáscaras del coco, si caen en un verso o caen en otro verso del poema, interpretan según ese verso del poema. Esto seguro que os recuerda al gran conocido I Ching. Aquí tenemos el I Ching de los chinos, que es el libro de los oráculos chinos, que se utilizan tres monedas. A través de las monedas se leen y se interpretan los llamados hexagramas. Que es el resultado de la tirada de las monedas. Esto es un hexagrama, por ejemplo, del I Ching. En este caso es el hexagrama del viajero. En función de si cae cara o cruz, tiene una línea seguida o tiene dos líneas. El I Ching es un oráculo maravilloso. Yo lo llevo utilizando desde niña, porque mi madre era muy asidua. Este libro, de hecho, era de ella. Mi madre era muy asidua a leer el I Ching y es algo con lo que estoy muy familiarizada desde pequeña. Seguro que vosotras también estáis muy familiarizadas con este tipo de oráculos. No es tanto el oráculo en sí, sino la intención con el que trabajamos. Si la intención es pura, la intención es transparente, cualquier oráculo es veraz. ¿Cómo sabemos que la intención es pura, que la intención es transparente, que contiene amor? Es decir, que no contiene ego, que no contiene importancia personal o algún tipo de ventaja respecto a los demás. Y además, eso es súper importante a la hora de moverse en los planos sutiles. La naturaleza habla cuando el corazón que la habla tiene inocencia. Si no tiene inocencia, la naturaleza no dice nada. Ni bien ni mal, es que no dice nada. Me siento muy feliz y muy honrada de acompañaros en este tramo del camino. No. 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 No.